Bienvenidos a todos a una nueva emisión de Q Noticias. En este programa te vamos a mostrar toda la cobertura de la octava edición de la fiesta del libro y la revista. Así comenzamos con el programa de hoy. Se realiza la octava edición de la fiesta del libro y la revista en nuestra universidad. Participan más de 100 sellos independientes y universitarios en una feria con distintas editoriales. Se desarrollan exposiciones del programa de comunicación pública de la ciencia y del programa de cultura y una tienda colectiva con 30 productores de la economía social y solidaria. Durante el encuentro se brindan charlas, talleres, paneles de debates, presentaciones de libros, una radio abierta desde la rosa de los vientos y cómo cierre la intervención artística frente al rectorado sobre el centenario de la reforma universitaria. La fiesta del libro y la revista ya es un clásico dentro de la Universidad Nacional de Quilmes y creo que en este año es mucho más importante esto en tanto y en cuanto a cualquier actividad que realicen las universidades nacionales para sostener, para mantener la presencia no solo de la cuestión estrictamente académica sino de cómo la universidad sale a la calle, se hace cargo del contexto, trabaja en extensión y en intervención con el territorio, es fundamental en este momento crítico para lo que es la educación pública en todo el país. Es una experiencia que venimos haciéndose ocho años, que venimos sumándole actividades, sumándole discusiones. Este año siempre termina la fiesta y ya empezamos a pensar la siguiente. Este año habíamos dicho que la temática fuera la ciencia y no estábamos pensando solo en hablar de divulgación científica. Siempre dijimos que va a ser un buen momento para poner en discusión cuestiones de política científica, de políticas públicas para la ciencia. Para nosotros es muy importante la presentación en el marco de la octava fiesta del libro y las revistas. Sabemos que es una de las producciones culturales más importantes que tiene la universidad y desde ya este es un libro que engalana esta fiesta y contar con la presencia de Horacio Verbisque, una figura extraordinaria del periodismo de investigación en Argentina, así lo demuestra. Nosotros estamos presentando el libro en todo el país, hemos recorrido ya la mitad del país y dentro de lo posible tratamos de hacerlo en la universidad pública porque está bajo asedio en este momento. Lo que le propuso Horacio es un libro donde se pudiera repasar de manera, digamos, una historia larga, las varias capas de complejidad que supone un tipo de balance de este tipo y aprovechando la figura de Horacio Verbisque como un interlocutor de tipo ideal en el sentido del rigor informativo que se le reconoce. También una trayectoria muy larga, digamos, donde ha sido testigo, protagonista o investigador de todos estos procesos. Me parecía que era un personaje particularmente pertinente para esta tarea. Así que no es una biografía de Horacio Verbisque, no es una investigación sobre Horacio Verbisque, sino que es un diálogo, que es un género literario en sí mismo. Es un diálogo en donde algunos aspectos de la vida de Horacio Verbisque permiten abrir una evaluación de periodos claves del país y también hay un intento de pensar una suerte de método de investigación. Hay una ofensiva del neoliberalismo para deslegitimar, de financiar y dentro de lo posible desmantelar la educación pública en general y la universidad en especial. La frase de la gobernadora bonaerense María Vidal respecto de que los pobres no van a la universidad y que por eso no hace falta darle presupuesto, es una confesión. Ella no sabía que la estaban grabando en ese momento, por eso lo dijo, pero se sinceró y por eso nos parece que tiene una importancia especial venir a la universidad pública a presentar nuestro libro, a discutir y a expresar nuestra solidaridad. El corazón de la fiesta es este espacio con la presencia de unas 100 editoriales independientes y universitarias. Después acompaña sonoramente la radio abierta que hacen en parte los estudiantes de la licenciatura, los estudiantes con los docentes de la licenciatura en comunicación y en otra parte Radio IJuna, una radio comunitaria de la ciudad que nos viene acompañando también hace mucho tiempo. Y después hubo una vasta programación de actividades, unas 30 actividades incluyendo propuestas de formación para los editores, paneles de debate. Arrancamos con una ronda de discusión sobre lo que pasa hoy con el sistema científico, con la universidad pública. Ahora en el cierre vamos a tener también una propuesta con mucho contenido, pero también con mucho, muy lúdica digamos, que va a ser un ping pong entre dos científicos multipremiados, que además son docentes de la casa y que tienen mucho para discutir en términos de lo que nosotros le pusimos como propuesta fundamental, que es de dónde vienen las ideas. Tuve el honor de que me convocaran para arbitrar en este ping pong de ideas entre Alejandro Blanco y Diego Golombek, lo cual supongo que va a ser un hecho además de festivo, lúdico, divertido, y también donde la gente va a aprender en relación con temas particulares para entender también que la ciencia no es un problema difícil, es como somos capaces de transmitirlo, eso por un lado. Y por el otro, el tema del mapping, tiene que ver estrictamente con aquello que propone la Escuela Universitaria de Artes como un espacio nuevo de renovación, de búsquedas de nichos y zonas de producción artística que también se hagan cargo de mostrar cómo la universidad incide en un territorio. La idea del mapping, intervenir un frente de una universidad, es también establecer una vinculación territorial con aquello que está fuera de las paredes de la universidad. Lo que se va a proyectar es una... Ellos escribieron un guión e hicieron una recopilación de imágenes de la reforma, de algunas maneras simbólicas, de otras maneras un poco más literales, y sí participan, principalmente el que estuvo a cargo, el director de la licenciatura en música y tecnología, Esteban Calcaño, pero también está Nicolás Ortega, que es un ex estudiante, ahora ya graduado de la carrera, y otros chicos que estuvieron ayudando en toda la resolución técnica, que como insisto fue compleja, pero finalmente lo lograron hacer. Hay un trabajo constante, innovador, que hacen los chicos, cada año una propuesta distinta, eso hace que la gente se familiar, el libro, aunque a mucha gente le parezca un objeto absolutamente natural, no es un objeto natural, hay que conocerlo, hay que perderle el temor, y eso solo se logra con la frecuentación, así que tiene que estar año tras año, y cada vez mejor, digamos, y lo logran. Yo estoy muy admirada y muy agradecida por poder estar acá. Hay muchas dimensiones en las cuales pensamos la fiesta del libro, primero, una es de cara a visibilizar y fortalecer un sector que valoramos mucho, que es el sector editorial independiente, digamos. Empezamos con un diagnóstico que tenía que ver con la necesidad, con la fortaleza por un lado, y la diversidad, la pluralidad de voces que aporta a la existencia de estas editoriales, pero también la necesidad de mayor visibilidad y de tener espacio de circulación. Y nos parecía que la universidad pública, no solo con los estudiantes y con los docentes, sino con toda la comunidad con la que nosotros trabajamos, era un buen espacio para generar ese encuentro entre los editores, las editoras y los lectores, las lectoras, que están seguro, muy interesados, porque yo creo que los mejores libros que se han editado en los últimos tiempos están en las editoriales que estamos encontrando estos días en la fiesta del libro de la revista. Esto fue todo por el programa de hoy. Si querés volver a verlo, podés ingresar en nuestra página web. También seguirnos por nuestras redes sociales. Recordá que además podés encontrarnos en el campus virtual de la modalidad de estudios a distancia de nuestra universidad. Nosotros volvemos a encontrarnos la próxima semana. ¡Gracias!